Hoy en día preparamos a nuestros profesores a través de dos mecanismos principales. Uno que da cuenta de todos los procesos de capacitación interna que se dan en cada establecimiento educacional. El otro mecanismo es a través de capacitaciones que se han programado de forma sistémica, es decir, junta a distintos profesores de distintas escuelas para desarrollar un plan de aprendizaje común.